de la noche. Once en punto de la noche. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete treinta y ocho de su Lotería de Manizales para hoy miércoles dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Luis Gabriel Ladino Ayala. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctor Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Renzo Javier Piedraíta Ocampo. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Juan Manuel Vallejo Agudelo. Muy bien, y en presencia de las autoridades, hemos sorteado los primeros ecos. Sorteamos del seco número veintisiete al seco número siete. Y justo en este momento, ustedes pueden ver a través de las pantallas de sus televisores los resultados de esos ecos. Recuerden que transmitimos a través de la señal de nuestro canal Telecafé. Si usted quiere consultar esos resultados, puede hacerlo mañana ingresando al sitio web www.loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de los afortunados de los ecos o por si del contrario, es el feliz ganador del premio mayor de la lotería de Manizales por mil quinientos millones de pesos. Recuerde también comprar la lotería de Manizales. Recuerde que los resultados se publican todos los jueves y como siempre, la cita es todos los miércoles a las once de la noche a través de la señal de nuestro canal Telecafé para que usted conozca todos los resultados. Muy bien, vamos a sortear entonces el sexto seco por cuarenta millones de pesos. Sexto seco por cuarenta millones de pesos para el número cero, ocho, cero, tres, seis, de la serie, cero, treinta y dos. Sexto seco por cuarenta millones de pesos para el número cero, ocho, cero, seis, de la serie, cero, treinta y dos. Quinto seco por cuarenta millones de pesos. Las balotas de la lotería de manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Quinto seco por cuarenta millones de pesos para el número dos, siete, ocho, uno, de la serie, cero, treinta y ocho. Quinto seco de la lotería de manizales por cuarenta millones de pesos para el número veintisiete ochenta y uno de la serie, cero, treinta y ocho. Tercer seco por cuarenta millones de pesos. Los invitamos a comprar la lotería de manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Cuarto seco por cuarenta millones de pesos para el número cero, cinco, tres, tres, ocho, de la serie, cero, catorce. Cuarto seco por cuarenta millones de pesos para el número cero, cinco, treinta y ocho, de la serie, cero, catorce. Tercer seco por cuarenta millones de pesos. Invitamos al público televidente que se abstenga de comprar los juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud. Tercer seco por cuarenta millones de pesos para el número uno. seis, uno, uno, de la serie, ciento, seis. Tercer seco por cuarenta millones de pesos para el número dieciséis, once, de la serie, ciento, seis. Segundo seco por cuarenta millones de pesos. ¿Algún número le persigue? Suscríbase a la lotería de manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por doce, veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la lotería de manizales cada semana. Abónese ya. Segundo seco por cuarenta millones de pesos para el número siete, nueve, cuatro, cuatro, siete, siete, de la serie, ciento, ochenta y siete. Segundo seco por cuarenta millones de pesos para el número setenta y nueve, cuarenta y siete, de la serie, ciento, ochenta y siete. Primer seco por cincuenta millones de pesos. Abónese a la lotería de manizales. Ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por doce, veinticuatro, cuarenta y ocho sorteos, recibiendo más sorteos como beneficio. Comuniqueces al ocho, ochenta y cuatro, diecinueve, veintisiete, extensión ciento seis. Primer seco por cincuenta millones de pesos para el número. cero, uno, cinco, cero, de la serie, cero, setenta y cuatro. Primer seco por cincuenta millones de pesos para el número cero, uno, cincuenta, de la serie, cero, setenta y cuatro. Muy bien, llegó el momento más esperado por todos los televidentes. A ver quién es el ganador del premio mayor de la lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos. Juegue legal para que le pague legal, compre la lotería de manizales a su lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados. Denunce los juegos ilegales a la línea uno, dos, tres. Premio mayor de la lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos para el número uno, seis, ocho, cero, de la serie, cero, ochenta. Premio mayor de la lotería de manizales por mil quinientos millones de pesos para el número dieciséis, ochenta, de la serie, cero, ochenta. Muy bien, y le preguntamos al representante de las autoridades si los resultados son correctos. Muy buenas noches, el resultado es correcto. Y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía, como siempre todos los miércoles a las once de la noche, a través de la señal de su canal Telecafé, nosotros les contamos todos los resultados de la lotería de manizales. Recordarles también que si se perdió alguno de los ecos o si no sabe cuál es el número ganador del premio mayor de la lotería de manizales, puede hacerlo mañana ingresando al sitio web www.lateriademanizales.com www.lateremanizales.com